Después de una larga espera de un año y nueve meses, el distribuidor vial de 5 señores se ha completado con la apertura a la circulación del paso deprimido, creando una gran expectativa ya que promete agilizar el tráfico y disminuir los tiempos de traslado en las diferentes direcciones en este importante crucero de la ciudad. Desde este sábado, los automovilistas comenzaron a circular por esta zona en la que se observa una circulación fluida. Es importante señalar que el paso a Desnivel tiene como longitud 110 metros, el cual operará con cuatro carriles, dos para cada sentido, que permitirá un ágil y rápido desfogue vehicular, evitando así el caos vial que anteriormente imperaba en la zona. Para prevenir afectaciones debido a las lluvias, el gobierno del estado informó que se realizó la instalación de un drenaje pulvial que se construyó en inmediaciones del distribuidor vial y llegará al margen del río Salado. Los conductores de diversas unidades de motor han mostrado su agrado con esta importante obra, ya que dijeron que la espera valió la pena y será de gran aporte para el tránsito vehicular. Este fin de semana largo se realiza en el marco de la conmemoración del 208 aniversario del natalicio de Benito Juárez. Es por ello que la gran parte de la ciudadanía disfruta de estos días de azueto disfrutando de su familia o salir de paseo. Sin embargo, algunos desconocen el motivo por el cual disfrutan de este día de azueto. Esta casa editorial se dio a la tarea de preguntar a la ciudadanía si conoce el motivo por el cual disfruta de un puente vacacional. En su mayoría respondieron que era por la conmemoración del natalicio de Don Benito Juárez, pero no sabían el número de aniversario. No, disculpen, gracias. ¿El natalicio de Don Benito Juárez? ¿Alguien tiene dolores? ¿No lo sé? No lo sé, ahora sí no lo sé. Recorre lo del natalicio de Benito Juárez, el que es el viernes. ¿Por qué? ¿Por qué nació Benito Juárez? ¿Por qué? En conferencia de prensa de la diócesis de Antequera, José Luis Chávez Botello, realizó un llamado a todos los sectores de la religión católica para no ser indiferentes y tomar acciones positivas ante la ola de violencia que ha ocurrido en Oaxaca en los últimos días. Aseguró que los católicos deben asumir un compromiso ante la coronación pontificia de Nuestra Señora de Juquila para que el próximo 8 de octubre reciba una corona espiritual, en el cual se ofrezcan familias más sanas, unidas, más fuertes en la fe y el amor. Llamó a los católicos a realizar tareas fundamentales como purificar y fortalecer la fe desde la familia, proyectar la fe en la comunidad y a nuestro alrededor, trabajar y orar por la reconciliación y la paz social, lo cual se deberá hacer desde una vida cristiana y formada en la fe. Con imágenes de Adriana Cervantes e información de Elsie Méndez, Sintesis Televisión.